Cientos de personas realizan diferentes actividades para ganarse el sustento diario y en el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla encontramos a un hombre ejemplar reconocido por uno de sus dichos, el que no lucha, no gana. Él es Don Carlos Barrientos de 77 años, un lustrador de zapatos quien desde muy joven ha sacado adelante a su familia con este oficio. Empecé a lustrar de la edad de 8 años, cuando valía 5 centavos el lustro. Tengo 3 hijas que están estudiando y a una tiene 22 años, la otra tiene 20 y la otra en 16 años. Están estudiando y aquí limpiando zapatos, como le digo, en vez se gana, en vez no se gana. Pero ahí vamos, ahí vamos. La historia de él es un ejemplo que sus clientes admiran. Él hace el esfuerzo de sobrevivir, como mucho, pero también que tenga su experimento y a veces uno se admira porque a veces uno está con todos sus miembros buenos y a veces hay impedimentos para trabajar. Y es que Don Carlos es un excelente lustrador que perdió su mano izquierda debido a la explosión de un mortero. Y nos contó lo difícil que fue para él superar la tragedia que pudo evitar si sus padres hubiesen estado pendiente de él al momento de utilizar productos pirotécnicos. Andaba en nueve años. Me gustaba reventar morteros, ¿no? Y entonces una vez un mortero me estalló en la mano y... y me dejó toda la mano con los dedos estirados. Yo llegué a un extremo de mi juventud de quererme suicidar. Pero a la vez me acordé de lo que mi papá me había dicho. Y por ese sentido me dediqué a buscar la manera de sobrevivir y trabajar. Después de este incidente que marcó su vida para siempre, él ha celebrado sus navidades de una forma diferente. En mi casa, mis hijas, allá hay música, comida y hasta chévez, ¿verdad? Hay chévezitas, pero pólvora no hay. Digo, en vez de que les hago un llamado a los padres de familia que no les compren pólvora a los hijos que saben de que son peligrosos. Y yo por lo menos soy un ejemplo de eso. Una historia para reflexionar sobre la manipulación de la pólvora. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión. ¡Gracias!